Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser bajo el ala del sombrero cuantas veces es gozada una lágrima asomada yo no pude contener Si crucé por los caminos como un par y aquel destino se empeñó en deshacer si fui flojo, si fui ciego solo quiero que hoy comprendas el valor que representa el coraje de querer Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón ahora pues abajo es mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mil copas de licor pero nadie comprendía que si yo todo lo daba en cada vuelta en cada vuelta dejaba pedazos de corazón ahora triste en la pendiente solitaria vencido yo me quiero confesar si aquella boca mentía el amor el amor que me ofrecía por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más pena para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón ahora pues abajo es mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca te quiero volverá înse Agoe eu ca